Queridos amigos, hoy te voy a hablar de un tema que te va a interesar bastante. Es el efecto nocebo. Es cuando hay algo que te hace mal que no tiene por qué hacerte mal. Pero te dicen que te hace mal. Te dicen, por ejemplo, esa fruta está podrida, te va a hacer mal. Vos la comes igual y te hace mal. Pero no te hace mal porque está podrida. Te hace mal porque te dijeron, porque te creías que estaba podrida. También es al revés, el efecto placebo. Cuando te dan un caramelo y te dicen que es un remedio y te sentís mejor. El efecto nocebo en eyaculación precoz, que es lo que te quiero hablar hoy, es la idea que te ponen los médicos. Es la idea que te ponen los sexólogos que no saben nada y que te meten en la cabeza de que sos eyaculador precoz, de que tenés un síntoma enfermo y que es muy difícil de curarte. En realidad, la eyaculación precoz es un fenómeno histórico. Antes no existía porque las mujeres no demandaban tiempo. Ahora demandan tiempo y el hombre simplemente no sabe cómo reaccionar. No es que esté enfermo, no es que tenga un problema grave. Es que no tiene las técnicas, no tiene un maestro, no tiene quien le enseñe, no tiene quien le ayuda, no tiene quien le dé una mano para sacarlo de ese lugar y sacarlo de esa situación y hacerle el bien de sentirse bien. Entonces, lo primero que tenés que hacer es borrar de tu mente el efecto nocebo de que sos un eyaculador precoz y verte como una persona que simplemente ignora las técnicas, ignora las formas, ignora la manera de durar más dentro de una mujer y con un maestro que te ayude, con un maestro que te enseñe, con un maestro que te ofrezca su corazón para poderte ayudar, vas a dejar de tener el efecto nocebo y te vas a curar aprendiendo las técnicas del tantra que yo te voy a enseñar.